Decirle que en el año 2015, la nómina de funcionarios de la Intendencia, también ampliación sobre datos de Comisión de Bejas, en el año 2016, ampliación sobre funcionarios de la Junta, datos Cahil Prado Español, copia de un expediente, expediente 434, construcción de un radio en chamizo, empresas contratadas para obras de fideicomiso, arrendamiento de finca en Montevideo, datos de observación en el Tribunal de Cuenta, en el año 2017, reparación de vehículos de la Intendencia, reestructura de talleres de la Intendencia, reparación de vehículos en taller de casupán, ampliación de destino de 100.000 dólares en cada mix, datos de habilitación técnica vehicular, funcionarios de Junta de 25 de mayo con viático, ampliar pedido de comodato plaza de deportes de chamizo, ampliación de informes sobre ingresos, cierre de zona del hipódromo, licencias tomadas por el Intendente, factura de churrasquería pajarito, camioneta municipal que depositó perros en determinado lugar, datos de llamado de chofer de la Intendencia de Florida, gasto, propaganda, municipio de San Andigrande, padrones donde se vierten recibos, antecedentes, nombres de una calle de casupá, datos sobre ilusión magnética, costo de la casa alquilada por Intendencia para Desarrollo Social, donaciones, municipio de San Andigrande, nómina de profesores de MAF, reiterar el pedido de informe del expediente 616-13, pago de equipo técnico de sitio pintado, datos de chapas de remises, pautas publicitarias de la Intendencia, datos junta de transparencia de la Intendencia, datos parque de San Andigrande, todo eso fue en el 2017, pasamos al 2018, información funcionario a bosque, gasto de teléfono intendente, directores, etc., vehículos sin tendencia que viajaran a premarco, reflexión de velor velatorio, perdón, municipal, datos encapsulados de residuos, obra microcentro de San Andigrande, obras en cementerio de Florida, nómina de trabajadores, puente pintado, tasa de embarque en terminal de Florida, ingreso de funcionarios a la Intendencia, extracción de arena de Río Santa Lucía, nómina de estudiantes con boleto gratuito, una nueva ampliación del pedido de informe sobre remesas en juntas locales. Dada esta situación, señor Presidente, es que la bancada del Frente Amplio pide hacer un llamado a esta sala al Intendente de Florida, Carlos El Ciso. Muchas gracias. El Intendente de Florida resuelve realizar llamadas a la sala al señor Intendente Departamental, don Carlos El Ciso, a fin de dar respuestas sobre el tema, y firman Gabriela Rodríguez, Amanda de la Aventura, y Augusto López, y Alaniz. Y Alaniz. Se está votando. Afirmativo 22 en 30. Y Alaniz. Y Alaniz. Y Alaniz.